Bueno, queríamos saber si habían podido encontrar los precios esenciales. Sí, es difícil, tenés que buscar muy bien, muy bien por los precios, sí. ¿No están bien enmarcados en las góndolas? No, 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 no. Por ahí cuesta, ¿viste? Por ejemplo, hacen promociones, pero en caja te encontrás con otra situación, sí. De los 64 productos que entraban dentro de este paquete, ¿cuántos pudo ver? No, muy poco, muy poco, no, no. No estoy seguro, ¿viste? No te doy el número, pero muy poco, no, no. En realidad en góndolas busco oferta, miro menor precio, pero no te sé decir si alguno era esencial o era una promo del supermercado, así que. Bueno, queríamos saber si habías visto los precios esenciales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Algunos, la verdad que no mucho. Vine por las ofertas, que las vi ayer en la página, pero no, no encontré casi nada. De los 64 productos que se dieron en la lista, ¿aproximadamente cuántos pudiste ver? ¿Y si están marcados en góndolas, efectivamente? No, no están marcados y no encontré casi nada de los productos con ofertas. No sé si los reponen o no, porque no me supieron decir. Lo que pasa es que están por ahí más caros que hay otros precios más económicos que los esenciales, así que yo me voy a otros más económicos que los esenciales. ¿Se pueden ver marcados en góndolas? Sí, algunos sí, otros no. Sí, los más básicos, harina, aceite, cosas así, pero como te digo, hay lugares donde están mucho más económicos que los esenciales, así que por ahí me tiro más a esos. La verdad que yo, las veces que he venido, siento que por ahí pueden que sean los mismos precios y quizás los remarcan. Más que eso, no podría aportar. ¿Pero se pueden ver marcados en las góndolas los productos que están dentro de la canasta? Sí, puede ser, en algunas cosas, más que nada.